Hay algo que hace a la panquelería bimbo única. Así es, su rico contenido de mantequilla. Por dentro, por fuera, por todas partes. Todos los panqués, mantecadas, madarrenas y panquecitos están hechos con mantequilla y el cariño de siempre. Y con el mismo cariño, ahora los panquecitos los hemos hecho más ricos y más suaves para disfrutarlos cuando quiera. ¡Pruébelos! ¡Gracias!